Música Hoy estamos haciendo la actividad de visibilidad con los estudiantes de cuarto y octavo semestre. Básicamente lo que decidimos hacer fue lo que aprendemos o lo que hacemos desde el rol del educador especial, entonces lo que hicimos fue colocar letreros de sabías que, para que los demás estudiantes de las demás licenciaturas tengan la oportunidad de saber o acercarse un poco a lo que nosotros podemos aprender. Nos enfocamos en dos talleres dirigidos a dos poblaciones, una discapacidad visual y discapacidad auditiva. Los estudiantes de cuarto semestre lo que hicieron por medio de actividades vivenciales es visibilizar o demostrar en braille cómo sería el alfabeto y qué actividades se pueden hacer también de orientación y movilidad. Y el segundo taller es el de lengua de señas, donde un estudiante que pertenece al semillero de manos y pensamiento nos está enseñando algunas señas básicas o para podernos comunicar un poco. En la fotogalería podemos ver fotos donde estamos nosotros, algunos de nosotros en nuestras prácticas, en diferentes espacios que cruzamos durante la carrera. También ahí evidenciamos muchos de los espacios que se tienen acá en la universidad, como Pradif, el aula de comunicación aumentativa, manos y pensamiento y pues algunas otras que de pronto se... ¡Ah! Y el aula húmeda. El impacto que ha generado el taller de las personas de, digamos, de otras licenciaturas es esa forma de lo desconocido, ¿verdad? Es como, uy, no, qué difícil, porque siempre lo del bastón, digamos, se vea como, no, es súper difícil, no sé cómo haría, yo me perdería. Yo, por ejemplo, como ente activo de la universidad no conocí algunos detalles importantes, ¿no? Que te invitan como a interpelarse y pues a preguntarse realmente qué es educación especial. Me di cuenta que no solamente es para personas con discapacidad, sino para fortalecer algunas cualidades diferentes a las que comúnmente se ven en la sociedad. Siempre he estado interesada en aprender lenguaje de señas y ya que la facultad está cumpliendo los 50 años y están haciendo el taller, me parece muy importante porque aprendí palabras que no sabía, otra manera de comunicarme. Y uno como profesor debe estar innovando de todas maneras, otras formas de poderse comunicar con sus alumnos. Gracias por ver el video.